Hola, mi nombre es Karen Andrea Rodríguez Pérez, soy especialista en Cultura y Clima Organizacional de la Institución Universitaria Salazar y Herrera. Ingresar a la Institución Universitaria Salazar y Herrera me ha permitido desarrollarme a nivel personal y profesional, ha sido una experiencia gratificante y enriquecedora para mi vida. Como especialista en Cultura y Clima Organizacional he podido ampliar mis experiencias en liderazgo y en mi vida personal. He tenido un crecimiento desde la organización para el ser y para la ser, desde un direccionamiento estratégico y ser un líder transformacional. La especialización en Cultura y Clima Organizacional ha sido muy apasionante, ha sido llena de conocimiento y aprendizaje y me ha enriquecido para la vida. Un gran líder no necesariamente es quien hace grandes cosas, es la persona que logra que otros la hagan, Ronald Reagan.